¿Sabías qué? Existe un animal que es tan extraño como fascinante. Permíteme presentarte a los Ritorrinco. Posee una combinación asombrosa de características diferentes. Es una verdadera mezcla de mamíferos, aves y reptiles. Tiene un cuerpo de un pelaje espeso y aislante. Te le otorga una apariencia única y adorable. Adicional, posee un pico similar al de las aves, como si fuera una extraña fusión entre un pato y un mamífero. Ahora, a pesar de tener esta característica, puede poner huevos, al igual que las serpientes y las tortugas. Pero también tiene la increíble capacidad de producir leche para alimentar a sus crías, tal como lo hacen los mamíferos tradicionales. Pero eso no es todo. Posee un espolón debajo de sus patas posteriores, que libera un veneno extremadamente doloroso para las personas y les permite mantenerse a salvo en su entorno natural.